Pero no sucedió, los partidos se ganan con goles y con efectividad a la hora de marcar, más todavía cuando tenés un equipo que te cierra de esa manera y que a veces es difícil entrar, así todos generamos 6, 7 situaciones de gol. Nos faltó la puntada final, la eficacia a la hora de definir y estaríamos por ahí, hubiese sido otro partido, pero no pudimos compartir, no pudimos abrirlo. Marcelo, buenas noches, estamos en vivo para M990. Recién vos marcabas algo que es cierto, River generó mucho más y tuvo situaciones claras para poder convertir. ¿Es parte de los arranques de River que por ahí son empates o que ya nos estamos acostumbrados que por ahí siempre les cuesta? ¿O pensás que más allá de las falencias y de las cosas que River tenga que mejorar, los rivales empiezan como en contarle también un poco la vuelta? No, no, esto es largo, recién empieza y si bien hoy no pudimos ganar, hicimos mérito para ganar, después no tuvimos eficacia a la hora de definir, pero no, esos son partidos cerrados que con un gol, abriendo el marcador, se da totalmente diferente y hoy no lo pudimos hacer. Así que esa es la diferencia a veces entre ganar y perder o empatar, como sucedió hoy, la eficacia en los arcos y hoy no la tuvimos. Generamos 6, 7 situaciones para convertir, no la tuvimos. Así que después el análisis del partido fue un primer tiempo bastante parejo con nosotros con la posesión, Atlético Tucumán esperando atacarnos al espacio y el segundo tiempo fue un monólogo nuestro en campo de ellos, con la posibilidad de tener la pelota, buscar por ambos lados, por dentro, por fuera y bueno, no lo pudimos abrir, pero buscamos, insistimos en la búsqueda y Atlético Tucumán no nos patió una vez al arco en el segundo tiempo, entonces a veces se hace difícil así, pero bueno, hicimos los méritos para ganar. Después, si analizamos el resultado, sí, fue 0-0, no tuvimos eficacia a la hora de concretar lo que creamos. Marcelo, Verónica de Ligailo para Banda Millonaria M1220, ¿los rivales le están encontrando la vuelta a este River? Otra vez la misma pregunta. Si analizamos el análisis, el desarrollo del juego, el 0-0 puede decir, bueno, nos encontraron la vuelta, pero si creamos 7 situaciones, fuimos nosotros los que fuimos incapaces de abrir el marcador, o por la respuesta, la gran respuesta del arquero, o porque erramos. Entonces, por eso digo, si hacemos el análisis del resultado, sí, posiblemente vos puedas opinar que nos encontraron la vuelta. Ahora, si el desarrollo del partido, si nosotros no hubiésemos generado una sola jugada de gol, entonces estaría de acuerdo con eso. La verdad que nos encontraron la vuelta, no pudimos entrar por ningún lado. No pudimos, intentamos, pero no pudimos entrar. No pateamos una vez al arco. El arquero no participó, pero no fue así. Por eso digo, el análisis del partido es uno, el resultado es otro. Como del fútbol, los merecimientos no valen, no cuentan, pero yo no puedo quedarme con que no hicimos mérito para ganar. Sí, hicimos mérito para ganar. Tuvimos en el segundo tiempo varias situaciones para convertir, no lo hicimos. ¿Te puedo preguntar si te preocupa que no lleguen los respuerzos? No, no estoy, a ver, no tengo certeza de cuándo se van a definir las situaciones. Y bueno, más allá de que estamos elaborando posibilidades y buscando alternativas, después, bueno, después dependerá de lo exigente que querramos ser nosotros para determinar situaciones. Hasta ahora, más allá de que se está trabajando, no hemos sido lo suficientemente agresivos. Esperemos que en las próximas semanas podamos concretar algunas de las posibilidades. Marcelo, buenas noches. Rodrigo González para Sintonía Monumental. Hace un tiempo River enfrentó a Atlético Tucumán acá y fue la famosa noche en que vos dijiste que la habías pasado como el traste. Quería preguntarte si encontrás algún punto de comparación con ese encuentro por el resultado, por quizá el desarrollo del juego. Y también preguntarte si crees que Juan Fernando Quintero va a estar disponible para el partido del miércoles. Bueno, no, en este caso me parece que hicimos, sobre todo cuando vos enfrentás a un equipo que ya te generó algún tipo de inconveniente a la hora de generar, a veces es por el rival que vos no podés y a veces es por uno mismo. La otra vez fue por nosotros mismos, por eso es que yo me acuerdo que la había pasado así. Esta vez fue el rival, más allá de querer cerrarnos los caminos, de bloquearnos algunos circuitos de juego nuestro, más allá de eso nosotros hicimos mérito para encontrarle la vuelta, con paciencia, con circulación de pelota de un lado al otro, con algunas posibilidades dentro del área que no pudimos convertir. Pero bueno, por eso digo que el mérito lo hicimos y más allá del rival, nosotros podíamos, si hubiésemos tenido mejor definición, no hubiésemos ganado el partido. Así que fue un poquito diferente. Lo de Juanfer todavía no, si bien empezó en los últimos días a trabajar con el plantel, todavía no está del todo, no está al 100%, así que no creo que de acá a dos días pueda estar con el equipo, veremos si para el fin de semana que viene, cuando tenga una semana normal de trabajo, ya se va a poder integrar. Pablo Filippini de Radio Mitre. Marcelo, recién te preguntaron por el tema de los refuerzos, yo te quiero preguntar por un nombre específico, que se habló mucho en la semana, que es Luis Suárez, y están los planes tuyos, si hablaste con él, cuánto crees que hay de posibilidad que él llegue arriba, si es así. Bueno, es difícil hablar de una posibilidad que no sabemos si puede ser real, más allá del interés de nuestra institución, de nosotros, y más allá de que el futbolista en este caso la ha valorado y la tiene en consideración. Entonces, no depende de nosotros simplemente, o sea, si dependiera de nosotros, posiblemente tendríamos más razones para comunicar. En este caso, lo que debemos hacer es esperar y ver qué posibilidades reales haya cuando el jugador analice toda su situación. Además de los dirigentes, ¿también tuviste vos oportunidad de charlar con él? Yo hablé con él, sí, sí, hablé con él. Hablé con él, lo conozco, tengo una buena relación, hay un respeto hacia el futbolista, hacia la persona, y simplemente me comuniqué para ver qué iba a hacer de su vida y si tendría ganas de venir al fútbol argentino, a una institución como la nuestra, que le puede brindar un montón de razones para que él pueda llegar, en definitiva, que te pueda tener competencia y llegar bien a su deseado mundial. Pero bueno, eso es lo que nosotros podemos hablar, lo puedo comunicar, más que nada. Después yo sé que es un nombre importante dentro del fútbol mundial que genera y despierta todo lo que ha movilizado en estos días, pero hay que tener un poquito más de paciencia porque, vuelvo a decir, si dependiera de nosotros sería mucho más fácil, pero no es así. Buenas noches, Marcelo. Nadir Gasal para la página millonaria. Hace una semana se hizo el sorteo de la Copa Libertadores de los octavos de final. Quería consultarte tu reflexión sobre Vélez, el próximo rival, cómo podés ver esa serie de cara a futuro. Bueno, bien. En principio nosotros, más allá de que estuvimos atentos al sorteo claramente y conocemos, somos conocedores, nos conocemos mutuamente en el fútbol argentino, siempre es difícil enfrentarte con un equipo que lo tenés domingo a domingo. Pero bueno, nosotros, más allá de esa serie en particular, tenemos que aprovechar estos partidos que tenemos para ir buscando la mejor forma del equipo. Aunque es difícil porque tuvimos muchos jugadores lesionados y tenemos muchos jugadores en selección también, que no hemos podido tenerlos en estos dos partidos. Entonces, lo primero que tenemos que abordar es cuando el resto de los jugadores lleguen de sus respectivas selecciones, que son tres y más los lesionados se recuperen, tratar de jugar los partidos previos a esa competencia para llegar de la mejor manera posible con todo el plantel. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Mayro Varela para Equipo 10 de Salta. Recién hablabas de los jugadores de la selección. ¿En cuánto relacionás justamente esas ausencias? El caso de Pablo Díaz, también el caso de Suárez, el caso de... Recién hablaban también del caso de De La Cruz. ¿En cuánto relacionás al rendimiento del equipo? No sé si tanto al rendimiento, quizás a los resultados. Dos empates en este comienzo. No, no, no. Son dos cosas diferentes. Lo que hablaba es de tener la chance de poder trabajar con el plantel completo, ya que nosotros, más allá del arranque del campeonato, tenemos en vista ya octavo final de Copa y Hurtadores y nos gustaría estar ya con todo el plantel, o por lo menos preparando el plantel para encarar estos partidos de campeonato de mejor forma y lo que va a venir. Pero bueno, no lo tenemos. Ya sabíamos que iba a ser una posibilidad que esto suceda. Y bueno, nada, recuperar a los jugadores. Recuperar para poder encontrar en las próximas semanas mejores respuestas, ¿no? ¿No tiene que ver con los resultados que se dieron, con los dos empates? No, no. Los resultados creo yo que a veces pueden decir mucho en relación al resultado mismo o pueden decir poco. Yo en este caso, quiero, o sea, hago un análisis, como hice anteriormente, de lo que fue el desarrollo del partido de hoy. Y bueno, dentro de la no posibilidad de ganar, hubo un contexto. Y yo analizo contextos más allá del resultado. Buenas noches, Marcelo Camila Peñalver para Equipo Millonario. Quisiera saber si pudieron resolver durante esta semana algo sobre Lucas Beltrán y cuándo crees que va a estar con ustedes. No, no, no. Siguen los directivos en conversación a ver si se puede llegar a buen punto lo antes posible. Bueno, Belkin Martínez para el diario 10 de Honduras. Recién al principio dijiste que al equipo le falta definir. ¿Qué le falta, según tu perspectiva como DTE, para que el equipo pueda explotar? Porque venimos también de un empate. O sea, ¿qué es lo que le falta? Desde tu perspectiva, vos como DTE. ¿Qué le falta? Sí. Mirá, creo que cuando vos pretendés, nosotros estamos ante una... En un proceso de inicio de campeonato, como todos los rivales, a veces hacen un análisis muy preciso de la situación en estos dos partidos, cuando te faltan jugadores, cuando tuviste la posibilidad de hoy de dominar el partido, pero no lograste definirlo porque las jugadas que tuviste no fuiste efectivo. no hay mucho para decir, la verdad que fueron dos partidos de inicio de campeonato en el cual hubo un empate, fue parejo el partido del fin de semana pasada, este que merecimos un poco más de lo que marca el resultado, y no hay mucho más análisis, después veremos cómo seguimos delineando la mejor forma del equipo para los partidos que vienen, donde se van a empezar a definir cosas. Hoy no pueden hablar de un 9 porque estaba Julián Álvarez, que es el goleador del fútbol argentino, o sea que estuvo Julián Álvarez. Porque posiblemente mañana hablen de un 9, y hoy estuvo Julián Álvarez, mañana veremos cuando no esté, pero hoy estuvo Julián. Y bueno, a veces nosotros marcamos cuando no hace goles Julián, lo marcamos con los volantes nuestros. Bueno, hoy tuvieron chance y no la pudieron convertir. A veces es eficacia el fútbol. A veces tenés que concretar lo que generás, y más cuando se te cierran de la manera que te cerraron, las pocas situaciones que a veces tenés, contra estos rivales tenés que ser efectivo. Y hoy no lo fuimos, así que no mucho más para comentar. Última pregunta. Marcelo, aquí Leandro Vaquira para River de la Tribuna. Hoy Brito en la previa dijo que irán por uno o dos jugadores. Te consulto dentro de esto un nombre que surgió, si hay chance de que Matías Cranevita vuelva a River, o también dentro de estos uno o dos jugadores, si solamente las posiciones serán delanteros, o cuáles serán. No sé, preguntale a Brito. Si te dijo él, me preguntás a mí. Y no sé los nombres que estás buscando vos, o las posiciones. Vos decís que solamente son uno o dos jugadores. Yo no dije nada. Nos quedamos con lo que dijo él, entonces. Sí, si le preguntaste a él, ¿por qué no vas a preguntar a mí? Y porque él lo dijo... Quedate con lo que te contestó él, en todo caso. Y no le hubiese repreguntado a él, ¿por qué me preguntás a mí? No, yo no se lo pregunté, se lo preguntaba en la previa a uno de los medios, y lo dijo en una entrevista por eso. Bueno. ¿En Gran Evita no hay ninguna chance que venga a River? Hoy no cerramos ninguna posibilidad, pero bueno, no era... Es muy difícil hacer nombres propios de jugadores que pueden llegar o no, porque en definitiva hay cuestiones que tienen que ver con negociaciones. Y no son fáciles, nunca son fáciles. Así que no tengo nada más para decir. Gracias. Buenas noches.